Mi nombre es Edgar Castillo, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo maestría y doctorado en Energía de Universidades Nacionales. Me desempeño actualmente como profesional experto en el Instituto Colombiano del Petróleo y mi rol dentro de la especialización de ecodurado aquí en la URAP es orientar los cursos que tienen que ver con desarrollo sostenible y con uso racional de energía y energía renovada. La presencia de los estudiantes de una manera ya física en las clases ahora de esta especialización de maestría creo que nos permite rescatar la humanidad en el proceso de aprendizaje y creo que nos lleva a confirmar que el proceso de aprendizaje debe ser una relación de actitud humana. En nuestro caso, nuestro desarrollo del curso de desarrollo sostenible de recursos energéticos es un tema tan actual que básicamente los estudiantes se sienten comprometidos y se sienten identificados con las temáticas que estamos tratando. Básicamente porque a todos nos atañe ahora una problemática común que tiene que ver con el calentamiento global y con la afectación que tienen nuestros ecosistemas por el uso intensivo de la energía y de los recursos. Acceder a este tipo de información, compartir con los compañeros experiencia y sobre todo obtener elementos de juicio, pienso que hacen que la comunidad colombiana pueda tener un papel de dirección y coordinación para superar las problemáticas de desarrollo que tiene el país. Te invito a ser parte de la comunidad de Colorado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para que puedas vivir las experiencias de compartir conocimientos, de adquirir nuevas destrezas y sobre todo de adquirir una nueva visión sobre el desarrollo de nuestro país, sobre tu desarrollo particular. Es una invitación para que la curiosidad del conocimiento te permita acceder a niveles mucho más altos de escolaridad y de mayor comprensión de las problemáticas actuales.